para este vídeo traemos el nuevo control de acceso con reconocimiento facial marca DAWA este es el modelo DHI ACID 3213 GMW vamos a ver las características de este control ok este sería nuestro control de acceso podemos ver que es relativamente pequeño cuenta con dos cámaras el reconocimiento facial que tiene es un algoritmo bastante avanzado tiene un reconocimiento bastante rápido para el desbloqueo de puerta podemos hacerlo por el reconocimiento facial por tarjeta o bien por código de seguridad es un código numérico este en la parte posterior podemos ver que tenemos la bornera de conexión y también acá tenemos lo que es un usb para extracción de datos ok también tenemos una basecita tipo texto para el acceso el cual iría de esta forma y podemos utilizarlo para el escritorio también tenemos el cable de conexión podemos ver que que tiene la entrada de corriente un rj45 cabe rescatar que el dispositivo es wifi también entonces podemos configurar todo básicamente desde la DC nada más y tenemos para los cables de conexión la etiqueta con todas las configuraciones que se pueden hacer con respecto a los colores por ejemplo tenemos los rj45 las opciones para los botones los push y los contactos de relay normalmente abierto normalmente cerrado y su respectivo común también cuenta con su adaptador de corriente también tenemos una placa para montaje a pared también vendrían lo que son los tornillos para este tipo de montaje ok trae también lo que es un QR esto es para poder descargar lo que es el manual y también tenemos un manual físico tenemos un manualito de montaje y datos de ok tanto para desktop como para montaje de pared ok esto es lo primero que nos aparece cuando iniciamos el equipo nos solicita poner un password pulsamos el check confirmamos el password y tenemos que ponerle un email listo ahora podemos darle yes y se inicializa el equipo de momento podemos observar que no tenemos ninguna conexión a la red y pues el reconocimiento da error ok y no es el reconocimiento entonces vamos a configurarlo para que pueda hacer el reconocimiento ok para entrar al menú de configuración vamos a mantener pulsado la opción de card y podemos entrar al menú por medio de cuatro diferentes combinaciones ya sea reconocimiento social podemos pulsarlo en este momento no va a funcionar ya que mi rostro no está registrado tenemos cuenta administrador tarjeta o password vamos a darle cuenta administrador y pulsamos la que ingresamos de primero ok este sería el menú de configuración para el control de acceso podemos crear un usuario registrar el rostro registrar el rostro tenemos que darle record listo y le damos record nuevamente vemos que ya hace un registro dice número uno podemos asignarle una tarjeta ok acá ingresamos el número de la tarjeta podemos crear un password destinado para esto esto sería para hacer un desbloqueo pues puede por acá o podemos utilizar uno de estos ok y podemos definir si la cuenta va a ser un usuario o administrador vamos a ponerla como administrador y pulsamos el check ok ahora vemos que los siguientes menús son cuentas usuarios o bien los administradores en este caso ya tenemos mi cuenta creada ok y por último cuentas de administradores ahora vamos a revisar la configuración de accesos en la opción de accesos tenemos periodo ok configuración de periodos vamos a configurar un periodo en el que va a ser aceptado el acceso tenemos celebraciones festividades periodos en los que puede estar como NC o NO y periodo de verificación remota tenemos también modos de desbloqueo un modo de desbloqueo normal un desbloqueo por periodos en caso de fijar un periodo y que durante solamente ese periodo se va a realizar el desbloqueo del registro de la persona también se puede hacer por una combinación de grupos el mismo desbloqueo de periodos ok también tenemos las alarmas tenemos entre las alarmas lo que es el antipashback tenemos el duress que viene siendo la cohesión tenemos alarma de intrusión y sensores de puerta entre otras características tenemos el estatus de la puerta en el cual podemos definir si es NO si es NC o normal en este caso vamos a dejarlo en normal ya que lo vamos a utilizar así para lo que es el diagrama de conexión por defecto lo que es el look holding time vendría siendo el tiempo que se va a desenergizar el cierre magnético también vamos a ver que tenemos la opción de asistencia en este caso es una asistencia básica se configura principalmente de lo que es el Smart SSAC y se puede utilizar acá también tenemos datos de conexión ok tenemos diferentes tipos de conexión ya sea cableado por IP y tenemos datos como la conexión a Wi-Fi en este caso sería encenderlo vemos que está conectado a redes PAVAS la red en la que se encuentra actualmente la IP que toma y otras características también tenemos datos de sistema tenemos datos del tiempo zona horaria configuración de fecha y hora tenemos también parámetros del rostro ángulos distancias de reconocimiento y tiempos de reconocimiento modo de imagen si queremos que sea indoor o outdoor en este caso vamos a utilizarlo indoor volumen del dispositivo tenemos lenguaje también podemos pasarlo a español y el dispositivo en este caso debe reiniciar ok en este momento ya el equipo reinició ya vemos que está el idioma en español tenemos también configuraciones de LED infrarrojo para configurar más que nada la intensidad del LED infrarrojo que son estos dos de acá podemos ver más opciones tenemos un ajuste de pantalla acá se verán más que todo las características del brillo y salvapantallas y por último tenemos restauración a fábrica y reinicio del equipo después tenemos el dato de USB donde podemos exportar importar y actualizar por medio de este puerto en características tenemos configuración de privacidad tenemos módulo de seguridad tipo del sensor si queremos definirlo como NA o NC y comentarios del resultado en este es que definimos si el reconoce un rostro pues va a mostrar la foto o nada más va a dar un mensaje de acceso por ejemplo podemos darle éxito vamos a hacer el el reconocimiento nada más sale el dato como correcto ahora bien si vamos nuevamente a la configuración y ponemos foto y nombre vamos nuevamente y va a hacer la comparación también tenemos la opción de grabar acá podemos buscar todos los datos todas las entradas que hemos tenido desde que empezó a llevar su registro por ejemplo vemos datos de a qué hora fue el nombre de usuario que hizo el ingreso si fue erróneo o aceptado y qué tipo de verificación fue por medio de rostro por medio de tarjeta o bien el código y por último tenemos informaciones del sistema tenemos dos datos capacidades en este momento tenemos 15 usuarios registrados indica también la cantidad de tarjetas y otras características que llevan el conteo de cuánto hay disponible para seguir almacenando a nivel local y por último tenemos versiones del dispositivo acá podemos ver datos como números de serie la MAC la IP que toma a nivel cableado y versiones del software básicamente esto es lo que podemos hacer desde el control de acceso ahora vamos a analizar el diagrama de conexión el cual va a estar disponible en los comentarios de este video y en el enlace de la página de Tectel ok en el diagrama tenemos representado el control de acceso un botón de salida la cerradura y una fuente podemos empezar viendo que el negativo es compartido por todos los dispositivos el botón lo que es la cerradura y el control para lo que es el positivo va a ir dirigido al controlador y al botón de salida y en el caso del cierre va a ir dirigido al NC del control de acceso podemos ver que en el botón de salida lo que es el NO va a ir dirigido al push y el com va a ir al negativo del controlador esto quiere decir que cuando el botón se active este NO se va a cerrar y el push va a activar el relay del NC del controlador así abriendo el circuito que mantiene energizado la cerradura magnética esto con el tiempo que se le configure al controlador para que vuelva a hacer la activación y energice nuevamente el imán de la cerradura por último podemos ver que también lo que es el com de la cerradura se encuentra directo al positivo de la corriente y también va dirigido al com del control de acceso ahora vamos a ver los equipos ya cableados y acá ya tenemos nuestro equipo cableado ya podemos ver que la cerradura se encuentra energizada cuando hacemos la activación podemos quitar la cerradura y se debe activar dentro de 6 segundos que fue lo que programamos a nivel del control también tenemos la conexión del botón de salida igual cuenta sus 6 segundos y debe volver a energizarse esto lo hicimos a nivel del diagrama que vemos acá podemos ver que lo que son las corrientes la corriente de DC pues se encuentra compartida entonces pusimos un solo cable ok podemos ver también que de la cerradura utilizamos lo que es el voltaje positivo negativo el común nada más de lo que es el botón de salida tenemos 12 voltios su conexión a tierra en este caso estamos utilizando según lo cual indica el botón lo que es el NO el NO y el común ok lo que es la conexión el control de acceso básicamente tendríamos lo que es el NC el común lo que va al push a la botonera y este es su negativo ok aparte de esta conexión básica que vimos en el diagrama conectamos esta lectora y la conexión a él es bastante básica tenemos lo que es nada más sus 12 voltios conectados a la fuente compartida y a lo que es el control de acceso va el RS485A y el B que realmente son los mismos colores que tiene acá podemos ver que es el morado y el amarillo ahí ve básicamente así estaría funcionando nuestro control de acceso conectado a la cerradura a la cerradura